John Friedrich Herbert nació en Voldemburg, Alemania, el 4 de mayo de 1776 y falleció el 14 de agosto de 1841 en la ciudad de Gotinga. La época en la que vivió Herbert fue fecunda en síntesis filosófica y pensamiento pedagógico en el contexto de su país natal. Había sido publicado el Tratado de Pedagogía de Kant y los filósofos Hegel y Fische enseñaban en otras ciudades alemanas como Wurzburg und Jenner. En esta última fue donde Herbert cursó sus estudios y en 1805 se hizo profesor de filosofía de la Universidad de Gotinga. Fue en ese entonces cuando sus intereses por la educación y la pedagogía surgieron, en los que combinó su formación como psicólogo y filósofo para estructurar sus teorías educativas. En Suiza, Herbert visitó al pedagogo Enrique Pestalozzi, en donde conoció su propuesta educativa. Admiró profundamente su trabajo pedagógico, pero consideró que podían hacerse al algunos ajustes. Concuerda con él en que la educación debe tener un fundamento empírico, o como hoy llamaríamos, científico. Sin embargo, considera que toda educación debe tener un principio psicológico y un fin moral. A esto lo llama la educación del carácter, es decir, la disciplina. Su concepto de disciplina era muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados. En aquel entonces la disciplina también era sinónimo de castigo, rigor o mal necesario. Pero para Herbert, la disciplina estaba relacionada con la vida moral. La disciplina se empieza a gestar cuando se ejerce una gobernanza pedagógica sobre el alumno. Este gobierno consta de dos elementos fundamentales, la autoridad y el amor. El éxito de esta gobernanza se logra así. En el momento en el que ésta desaparece, los hábitos generados sobre el estudiante continúan existiendo autónomamente. En esta autonomía reposa la disciplina. Uno de los pilares fundamentales de la pedagogía es el interés. Herbert propone que el estudiante no posea conocimientos innatos por descubrir, sino que debe obtener estos saberes del mundo que lo rodea. Para obtenerlos, la instrucción cuenta con una tarea muy importante, producir interés. El interés no se debe confundir con motivación. No es un asunto de unas dinámicas para que los alumnos se motiven a aprender. Se trata, más bien, de un acto de curiosidad. Para generar este interés, Herbert desarrolló una didáctica basada en la interacción y el intercambio con otros seres humanos. Este pedagogo concuerda con Kant en que hacen falta escuelas normales y escuelas de experiencia. Y con esto propone que hay que crear lugares de experimentación pedagógica. Así que, mientras se enseñaba en la Universidad de Königsberg, organizó un laboratorio práctico en el que se manejaba una dinámica de pensamiento y no un sistema procedimental. Dicha dinámica permitía que los participantes se preguntaran de qué forma se producen los saberes. También considera que llegar a ser un educador es un trabajo complejo. Explica que el educador debe preparar su inteligencia y su corazón por medio de la meditación, de la reflexión y de la investigación, para estar en disposición de concebir, de sentir y de juzgar convenientemente los casos particulares y los casos especiales que le esperan en la carrera de la enseñanza. Este pedagogo es considerado el iniciador de la pedagogía como ciencia. No es un autor fácil de abordar, ya que sus construcciones pueden parecer abstractas. Pero Herbert proporcionó las herramientas epistemológicas, históricas, políticas y culturales para el rescate de la práctica pedagógica.